Amigos y amigas, nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio está pasando por condiciones complicadas y delicadas que ponen en riesgo la salud de nosotros y de todas nuestras familias. Los invitamos a que todos seamos promotores del uso de las medidas que se nos está dando por parte de nuestras autoridades sanitarias con la finalidad de que estemos bien y de que generemos mejores condiciones para nuestras familias, para nuestros amigos y para nuestra sociedad. Vamos a impulsar este tipo de acciones con la finalidad de que salgamos adelante todos juntos y que esto únicamente quede el día de mañana como una simple pesadilla que nos motive a ser mejores y que nos motive a cuidarnos todos los días a nosotros y a todas nuestras familias.